Túnez 1943. Con un nuevo impulso, las fuerzas aliadas presionan a los Africa Corps de Rommel hacia la línea Márez, un tramo de defensa de 35 kilómetros al este de Túnez. Con la pérdida de su principal base de suministros en Libia en enero de 1943, los Africa Corps se preparan para defender sus posiciones en dos frentes, al quedar atrapados entre las fuerzas americanas al oeste y las fuerzas de la Commonwealth británica al este. A pesar de su ventaja, los aliados han de proceder con cautela, pues el terreno local favorece a los defensores. Puesto de observación 5. Los alemanes atacan en marcha. Aguante esta nueva orden. Davis, esto no es un puñetero ejercicio. Mueva el culo a esa ametralladora y cubra sus... Davis, vaya esa ametralladora. ¡Es una orden! ¡Tropas alemanas! ¡Por mi izquierda! ¡Almanes en campo abierto! ¡Al sur de nuestra posición! ¡Nazi! ¡En la primera planta! ¡Por la izquierda! ¡No abiertra! ¡No abiertra! ¡Por la izquierda! ¡Gracias, petit viazm!! ¡No abiertra! ¡No abiertra! ¡Genia a tus visitantes! A ver, a ver, ¡ ¡A ver, a ver! ¡No abiertra! ¡ctica de a tu contacto! ¡Alto man el�던 tren! ¡Abran fuego! ¡Elimínenlo! ¡A todas las unidades que nos reciban! ¡Replieguense a la línea! ¡Víctor! ¡Llegan del poco de inmediato! ¡No se están derrubando! ¡Tenemos que flanquear ese blindado y hacernos con él! ¡Es la forma de salir de aquí! ¡Aquí el puesto de observación 3! ¡Nos están atacando! ¡Saibos está afuerto! ¡Necesitamos refuerzo! ¡Aquí el puesto de observación 3! ¡Me recibe! ¡Cuidado! ¡Todo el mundo fuera! ¡Por la puerta de atrás! ¡Adelante, vamos! ¡Tibis, vaya adelante! ¡Vamos a flanquear a ese cabrón! ¡Aquí el puesto de observación 6! ¡Me recibe a alguien! ¡Gambio! ¡El motor atrapado cerca de la ventrita! ¡¿Qué?! ¡Es la venta! ¡Es la venta! ¡Es la venta! ¡Tropas alemanas! ¡En ese edificio! ¡Proporcionen fuego de contención! ¡Madderia enemiga! ¡Erengusea! ¡¡Madderia enemiga! ¡Madderia enemiga! ¡ któregu…! ¡Inqueado! ¡Tropas erecause! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No es tan difícil! ¡No tiene más que girar el volante en la reacción en la que quiere ir! ¡Gracias, señores! ¡Nos tengo una ayuda! ¡Ya está todo muy claro! ¡Cuidado con los Panzer Rake, Davis! ¡Un solo impacto y estamos muertos! ¡Date! ¡Un premio grupo junto adelante! ¡Escúntalo! ¡No está mal, Targento! ¡Pancer Rake en el tejado a las dos, en punto! ¡Pancer Rake en el tejado de la derecha! ¡Cuidado con este tanque, McGregor! ¿Tanque? ¿Ha dicho tanque? ¡Mierda! ¡No ha destruido esta opaca de la carretera! ¡Para izquierda, soldado ya! ¡Espera que se va! ¡Ahora! ¡A la derecha, justo aquí! ¡Sí, señor! Esperemos que funcione. ¡Pancer Rake en el tejado a las dos, en punto! ¡Pancer Rake en el tejado a las dos, en punto! ¡Ahora sería un buen momento, McGregor! ¡Lo hago lo mejor que puedo, señor! ¡McGregor! ¡Ha funcionado! ¡Nos vamos! ¡Es un callejón sin salir! ¡Hace la vuelta! ¡Vamos, Davis! ¡Mantenga raya a los alemanes! ¡Pancer Rake en el tejado a las dos, en punto! ¡Pancer Rake justo delante! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡Posicione! ¡Por nuestro flanco derecho! ¡Suscríbete! 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 por nuestra retaguardia. Tenemos que retroceder y entrar una pierna a nuestros muchachos. Es demasiado tarde, McGregor. Tenemos que llegar a ese punto de encuentro, David. ¡Vámonos! Los alemanes se aproximan por retaguardia. ¡Les daré una lección a esos cabrones! ¡Olvídalo, McGregor! El punto de encuentro está justo adelante. Si nos quedamos aquí, acabaremos de atrapado. ¡Vamos! ¡Este es el último camión! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos al punto de encuentro de la brigada, chicos! ¡Ya volveremos a por este pueblo! ¡Suscríbete al canal!